Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sintiendo Cada día más gente elige Querubín Cada día limpiamos más con Querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando Querubín Bueno, difícil, eh Difícil meterse en el comentario del partido Seguimos aquí en el Francini, ya las tribunas vacías La hinchada nacional que se retiró por completo Nosotros aquí en la cabina todavía calientes Masticando bronca Porque... Por esto, ¿no? Por esto que ya saben ustedes Que me imagino que deben estar igual Porque no es una vez, no son dos veces No son tres, es un año Son dos años, son tres años En las cuales fue creciendo Las evidencias Con las cuales Se ha operado en este fútbol uruguayo Y evidencias que han dejado rastro De cómo hay un equipo Que lo han llevado de la mano Que no importa Si ha jugado bien, si ha jugado mal Por momentos lo ha hecho bien Por momentos lo ha hecho mal No importa El hecho está en que cuando Hubo que darle Muchas manos Se les dio Y hay un equipo que ha sido Totalmente perjudicado Y vuelvo a decir lo mismo No importa si jugando bien Jugando mal Lo he hecho que acá parece que Nacional Tuviera que Como decía, ¿no? Ser el Barcelona En el sentido De... No sé Sacar una diferencia De por lo menos Dos, tres, cuatro goles A los rivales Porque Sabemos que en el parejo En el partido parejo Va a aparecer la jugada capital En la cual nos van a despojar De los puntos Es bravo entrar en análisis Del partido Decíamos Un partido difícil Defensor En su cancha Defensor no es el defensor De los últimos años Pero siempre tiene buenos jugadores Siempre tiene esos juveniles Que suben Y te complican Y Nacional Que se jugaba una final Y Nacional Que se jugaba una final Con su rival defensor Pero además Que Tenía como propio rival Al mismo Nacional Porque Ya hace varios partidos Que Nacional No viene jugando bien Que Nacional Colectivamente No estaba rindiendo Que Nacional Había perdido Muchos circuitos de juego Que allí En la mitad de la cancha Se había vuelto Una zona Donde Nacional No recuperaba Y tampoco Generaba Y bueno Y hoy Llegábamos a este partido Donde otra vez Era imperiosa La necesidad De los puntos Donde Nacional Tenía que ganar Ya a esta altura De campeonato Poco importa Si Nacional Gana jugando bien Jugando mal Pero Nacional Tenía que ganar Los tres puntos Y bueno Y el equipo Planteó El técnico Planteó cambios La vuelta de Viña El ingreso de Pablo García Para nosotros Un jugador titular En esta oncena De Nacional Y la sorpresa Del ingreso de Cardacho Yo creo que Cardacho Fue de más a menos Cardacho empezó Bien los primeros minutos Recuperó varias pelotas Le dio dinámica A la mitad de la cancha Metió Varios Balones En largo Muy buenos Y después Se fue diluyendo Se fue diluyendo Hasta que Pegó esa patada Que le costó La tarjeta amarilla Y después Así se tuvo Que cuidar mucho Ya no gravitó Tampoco con pelota Pero también Levantó Carballo Y yo creo que Esa sociedad Esa mini sociedad Que generó con Cardacho En los primeros minutos Carballo La sintió La sintió positivamente Carballo cuando tiene Jugadores de buen pie Que se le arriman Yo creo que la presencia De Pablo García también El Chori que siempre está El Chori que siempre es claro Con la pelota Hicieron que Carballo Para mí otra vez Fuera de los mejores jugadores Hoy Me gustó mucho La labor de Felipe Desde lo defensivo Pero también Con pelota Un primer tiempo En el que se repartieron Los primeros 23 minutos Fueron para Nacional Que se paró bien Presionó en la mitad De la cancha Recuperó muchos balones A los 10 minutos Se puso en ventaja Con ese golazo De Felipe Carballo De tiro libre Que le pegó Por afuera la barrera Para que se meta En el segundo palo De golero Que no Ni siquiera Atinó a tirarse Y Nacional Y Nacional Y Nacional se ponía en ventaja Decía Que importante Pegar primero Que importante Ponerse en ventaja Que importante Manejar el partido Un partido Que Nacional Lo supo manejar Hasta la mitad Del primer tiempo Donde allí Defensor Se serenó con la pelota Salió del impacto Del gol Pudo manejar mejor Pelota y terreno Y se adueñó De lo que quedaba De ese primer tiempo Donde Con una pelota Con una pelota quieta A la salida De una pelota quieta Puesta en el área En el rebote corto Logra rematar Mauricio Gómez Y poner un golazo Contra el palo Para decretar El empate Después de que Nacional Había tenido Dos o tres Contragolpes Claros El más claro Fue un contragolpe Entre el Chori Y Pablo García Que erró allí En la definición En el mano a mano Se podía haber puesto Nacional Sobre los 20 minutos Dos a cero Definió mal Después también Decidió mal Muchos pases Teniendo los espacios Como para poder Atacar con peligro Y en velocidad Decidió mal Muchos de los pases Cayó en alguna imprecisión También Y el primer tiempo Que se fue un empate Creo yo Un empate justo Por lo que había sido Cada mitad De ese primer tiempo El segundo tiempo Un partido totalmente Y de vuelta Los primeros minutos Siguieron allí Estudiándose Y yo creo que Después de los 10 minutos El partido se soltó El ingreso de Santi Rodríguez Sobre todo por derecha En Nacional Hizo que Nacional Se hiciera más De la pelota Generara situaciones claras Abriendo la cancha Situaciones claras A ver Cerca del área Tampoco situaciones claras En el arco Porque Santi Rodríguez Abrió muy bien la cancha Fue oferta permanente Allí para atacar por derecha Pero los envíos al área No fueron buenos La culminación De la jugada De Santi No fueron buenos Y Nacional Que arriesgó En los últimos minutos A ver Los últimos minutos Después de esos 10-15 minutos Nacional Arriesgó Adelantó las líneas Y se desnudó atrás Generó espacios Que está bien Equipo grande Tenés que ganar Tenés que salir a buscar Los tres puntos Tenés que adelantar las líneas Y tenés que arriesgar Y tenés que salir a buscar el partido Yo en eso Yo en eso la verdad No lo discuto Es más Creo que en el primer tiempo Por momentos También Nacional Tuvo que arriesgar Bastante más En la segunda mitad De ese primer tiempo Y decíamos Un segundo tiempo Que desde los 15 Hasta los 30 Fue de ida y vuelta Inclusive el defensor Tiene la más clara Ese segundo tiempo Una pelota Que define Pavone Y la pelota Pega en el palo Y atraviesa Toda la línea Del arco Y la pelota Pasa cerca Después un par De incursiones más De defensor Que aprovechando los espacios Se invirtieron los roles En el partido Defensor Esperó Nacional Adelantó las líneas Fue a buscar el encuentro Se hizo protagonista Y defensor aprovechó Los espacios Que le dejó Nacional Hasta allí Si defensor Hacía el segundo gol Y nos ganaba este partido En alguna de esas contras Y bueno Hoy estaríamos comentando Lo mismo Pero con otro condimento Estaríamos diciendo Nacional No encontró La culminación De las jugadas Que pudo generar Cerca del área Hizo los cambios Como para Generar más Cerca del área Con Thiago Vecino Con Santi Rodríguez Pero no No tuvo Ese último toque Para definir el partido Y defensor Aprovechó las contras De un Nacional Que se tuvo que desnudar Para salir a buscar Los tres puntos Y no ganó bien el partido Pero sobre los 30 minutos Y en plena insistencia De Nacional Cuando Nacional Estaba posicionado En cancha de defensor Cuando tenía la pelota Cuando parecía Que estaba Más allá De las jugadas De defensor De contra Cerca del gol Por insistencia Llega un envío Al área de Santi Rodríguez Y el penal El penal Que de acá De la cabina Creo que lo gritamos Hasta Coro Lo separó Y lo gritó Porque se vio De todos lados El tirón de camiseta De Thiago Que le hacen A Thiago Vecino Créanme Créanme En los dos minutos Tuvo que tener Tuvo que tener la chance De un tiro penal Para ponerse En ventaja No obstante eso En la recarga Viene una falta De Carracho Al borde del área Nacional mal parado Que se quedó Protestando al juegue Protestando el penal Naturalmente Y la falta Al borde del área De Carracho Segunda amarilla Creo que bien decretada Y la roja Para un Matías Carracho Que para mi gusto Debido salir antes Y Nacional De tener un penal A favor Por una jugada Clarísima No polémica Clarísima Bueno Pasó a estar Dos a uno abajo Porque a la postre En ese tiro libre Viene el segundo gol De defensor Y con diez jugadores Los últimos quince minutos Fueron otro partido Los últimos veinte Con los cinco minutos De descuento Y fueron otro partido La verdad Que este tipo De cosas Nos saca Nos sacó Hace mucho tiempo Ya los hinchas Que ya Ya nos tiene sacados Ya nos tiene Con la cabeza En otra cosa Ya es difícil Ver en qué En qué se está jugando mal En qué No se está acertando Porque además Pareciera que Y lo vuelvo a reiterar Pareciera que el esfuerzo Que tiene que hacer Nacional Para ganar los partidos Fue el doble Nacional Tiene que arrollar A los rivales Para terminar Ganando los partidos Porque En los partidos Parejos Siempre deja puntos Lo hacen dejar puntos Porque genera Y genera penales Si no se los cobran Y genera tarjetas Si no se las sacan A los rivales Y cuando pega Nacional Son tarjetas Seguro para nosotros Entonces El hincha Hace tiempo Que se sacó Yo lo que vi hoy Del plantel Es que hoy Se sacó el plantel Creo que El penal Terminó de sacar A un plantel Que hasta hoy Lo veía Todavía concentrado En lo deportivo En que bueno En que íbamos primeros En que hoy Perdió progreso Y estaba la chance De seguir primeros Y está perfecto Que el plantel Y el cuerpo técnico No entraran en trabajo Que es de los dirigentes Me parece perfecto Que estuvieran concentrados Que no se metieran Que no se contaminaran Con lo que está pasando Con los árbitros Aunque es difícil Pero yo creo Que hoy Los últimos 20 El equipo El equipo cayó Se contaminó La patada De Corujo Que bueno Hay algún hincha Que dice Que no era para Roja Yo lo que veo De Corujo Es un desborde emocional Al ir a buscar Esa pelota Corujo no se tira De esa manera A los 10 minutos Del primer tiempo Se tira Con la carga emocional Que ya tenía El partido Después de los 30 minutos Entonces Es muy difícil Después el desgarro De Pablo García Cuando Nacional Queda con 9 Entonces Es muy difícil Analizar Esos últimos 15 minutos Que apuro A entrega Corazón El equipo igual Fue a buscarlo Sobre la hora Con un cabezazo Allí de De Viña O de Tiago No me acuerdo Quien llegó a cabecear Creo que fue Viña Allí sobre la hora Hasta casi Lo puede empatar Nacional Pero Creo que deportivamente No hay mucho más Para agregar En un partido Que termina Ganando defensor Que no podemos decir Que lo gana justamente Porque la incidencia Del penal Cambia todo Porque si hasta los 30 minutos Del segundo tiempo Defensor Fuera ganando el partido Si Defensor iba ganando el partido Porque aprovechó alguna contra Porque entró esa Que pegó en el palo Y acá estaríamos diciendo Que sí Que Defensor Ganó bien Ganó bien porque Cuando tuvo que atacar Atacó Cuando tuvo que esperar Y contragolpear Aprovechó las que tuvo Y las metió Pero no, no pasó El partido estaba empatado Nacional estaba mejor En la cancha Nacional hizo los cambios Para irlo a buscar Y Y lo que pasó Fue Que una jugada Capital Favorable a Nacional Termina Dando vuelta Futbolísticamente Deportivamente Anímicamente Un partido Y otra vez El perjudicado Es el club nacional De fútbol Si creo que Hemos dicho ya Casi todo Lo que pienso con Javi En la previa Comentario Yo confío En los dirigentes Porque Hace mucho tiempo Que Y no hablo de esta dirigencia Sino que Hablo de dirigencias Anteriores Que venimos amagando Que venimos amagando Que no se hace nada Que Sale un Ricardo Alarcón A decir que Que los jueces Se equivocan Y que antes Se equivocaban A favor nuestro Y ahora se equivocan A favor de los demás Y que Son las Los vaivenes naturales Del fútbol Y bueno Yo estoy en las antípodas Las antípodas De pensamiento De ese pensamiento Que tienen Algunos hinchas De nacional Y Y la que tiene El señor Ricardo Alarcón Que yo creo que Desde su Presidencia Hasta acá Más allá De los campeonatos Que hemos ganado Es cuando empezamos A perder terreno Y cuando empezamos A perder Poder Ante La AUF Y en los lugares Donde Donde terminamos Perdiéndolo Yo por eso digo Confío en esta dirigencia Porque no tiene un año Y porque Esta semana salió De alguna manera A respaldarnos A los hinchas A lo que estamos pidiendo A lo que estamos exigiendo Y yo creo que esta semana Va a redoblar La Va a redoblar La apuesta No tengo duda No tengo duda Que si hay que ir a la FIFA A la Comebol Que Que si hay que Que ser Levantar el tono Que si hay que ser Aún Más duro De lo que se fue Esta semana No tengo duda Que esta dirigencia Lo va a hacer Porque si no Sería defraudar A toda esta hinchada Que la verdad Está sacada Y yo quiero Quiero reconocerla ¿Saben por qué Quiero reconocerla? Porque quizás En otras En las mismas circunstancias Otras hinchadas Hoy aquí en el Francini Hubiesen pasado Un montón de cosas Y esta hinchada Se la viene bancando Y esta hinchada Se la viene bancando Y esta hinchada Ya está Muy caliente Entonces Creo que la dirigencia No puede defraudarla Tengo toda la fe Insisto En que no lo va a hacer En que va a redoblar La apuesta Y que va a ir Hasta las últimas consecuencias Y comparto también Que es hora de que Bueno De que los hinchas También nos expresemos Pero ojo Ojo Expresarse no es Dar de comer a ellos Porque ellos Están esperando El primer fósforo Encendido Para hacer un incendio Entonces Ojo con encender Ese fósforo La protesta Tiene que ser inteligente El foco nunca se puede perder De cual es Porque cualquier Cosa Que el hincha Se corra Del foco Lo van a utilizar En nuestra contra Y ya sabemos Que tienen todo el aparato Para hacerlo Todo el aparato Para hacerlo Basta aprender Cualquier medio de comunicación A cualquier hora Entonces Me parece que hay que organizarse bien Me parece que Que hay que pensar bien Me parece que Hay que ser inteligente Pero No por eso ser Blando Y no ser duro Me parece que se viene una semana Bueno A esta altura Un fin de semana Y una próxima semana Movida Otra vez Y lamentablemente Otra vez Desde lo dirigencial Deportivamente Yo por momento Lo vi mejor hoy El equipo Por otro momento No Pero la verdad Todo queda Lamentablemente Queda todo En segundo plano Y ya a esta altura Faltando dos fechas Para que termine el campeonato Se puede mejorar Sí Pero Es difícil mejorar Si Todo el contexto No te ayuda Cuando tenés todo el contexto En contra Y cuando Sabemos que Hay un equipo Que nuevamente Y por tercer año consecutivo Lo están llevando de la mano Entonces Calienta Habrá que esperar Los resultados A ver cómo termina esta fecha A ver cómo Cómo pasamos El fin de semana Si seguimos primeros O O si perdemos La punta En las tablas Y esperar A la semana que viene Para Para ver Qué pasa Desde lo deportivo Yo creo que En el otro ámbito Ya esta noche Tienen que haber reuniones Ya esta noche Tienen que haber comunicaciones Ya esta noche Tienen que haber Planes de acción Y ya mañana mismo Hay que empezar A llevarlos adelante Yo me despido Los invito A que dejen Su audio Sus comentarios Como siempre Y hoy más que nunca Con respeto Que sea proponiendo Y Y no Insultando Porque No se van a poder pasar 097-44-1899 Tranquilidad Mesura Nos vamos muy calientes Pero A no perder La La dureza Y Y hacerse cargo Como hincha También a partir de ahora De las cosas Que nos están haciendo Un abrazo grande Para todos Somos pasión tricolor 1010 AM Sentido Sonido de la Somos pasión tricolor Locas ¡Seliegen! El